¿Y qué pasa, fanboys de Sony? ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Luego la gente dice, ¿vale? Luego dice la gente que nosotros, ¿vale? Por ejemplo, como yo, como Salcel, que nos inventamos las cosas, que no existen maletines por ningún sitio, ¿verdad? Que la prensa no está manipulada. ¡No! ¡No! ¡Qué va, hombre! Que va a estar la prensa manipulada, ¿en serio? ¡Vaya tela, señores! ¡Vaya tela! Aquí tenéis, amigos, aquí tenéis la portada de Sony Consolas, perdón, eh... Hobby Consolas. Quien no lo sepa, amigos, quien no sepa de qué trata esta revista de videojuegos, ¿vale? Esta revista de videojuegos, supuestamente, ¿vale? Es imparcial, vamos. Que habla de todas las compañías de videojuegos. ¡Que no se dedica solamente a una marca, Sony! ¿Eh? Que no, 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 hombre, por Dios, ¿cómo vamos a pensar eso? ¿Cómo vamos a pensar que... que Sony Consolas, perdón, Hobby Consolas, solamente se dedica a una marca? ¡Qué va, amigos! Es, amigos, aquí tenéis la portada, ¿vale? del mes de noviembre de Sony Consolas. Y, amigos, es una auténtica puta vergüenza, señores. Es una auténtica puta vergüenza. O sea, luego realmente dicen no, es que PS4 ha vendido más que Xbox. PS4 ha vendido mucho más que Xbox One. No me extraña, señores. No me extraña. Para esta revista, la marca Xbox no existe, señores. La marca Xbox no existe. Es vergonzoso, señores. O sea, ¿me puede decir alguien dónde está aquí, dónde está The Other Worlds? Por favor, que alguien me lo explique. ¡Claro! ¿Por qué va a estar en la portada de Hobby Consolas del mes de noviembre? ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿sabéis por qué no está? ¿Sabéis por qué no está en la portada de Sony Consolas? Porque el estudio, ¿vale? El estudio que ha hecho The Other Worlds es un estudio de Microsoft Studios, ¿vale, señores? Aunque el juego haya salido multiplataforma, las siguientes continuaciones de ese videojuego serán exclusivas, ¿vale? Para la marca Xbox. Por eso, por eso, Sony Consolas, señores, no ha puesto ni ha mencionado en su portada a The Other Worlds. Y es una auténtica vergüenza, señores. ¡Es una auténtica vergüenza! Pero no, amigos, no Sony Consolas, no contentos solamente con eso, que también ha ignorado totalmente a Luigi Mansion 3, señores. También ha ignorado a Luigi Mansion 3 de Nintendo Switch. Esto, amigos, luego dicen que yo, que esa es él, somos unos haters que manipulamos las cosas. Y la prensa de videojuegos que está comprada por Sony no manipula las cosas, ¿verdad, fanboys de Sony? ¿A que no? Aquellos no manipulan nada. O sea, es una auténtica vergüenza, señores. Esto no debería llamarse Hobby Consolas. Debería de llamarse Sony Consolas. Como podéis ver, la portada para Death Stranding. Y ponen en símbolos de interrogación ¿el juego del año? ¿El juego del año? ¿La película esa interactiva? ¿En serio? ¿En serio la película de Hideo Kojima es el juego del año? ¿Dónde está Gears 5, señores? ¿Dónde está Gears 5, señores? Es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza la manipulación y los maletines que tiene esta revista, señores. Luego dicen también todo lo que sabemos de PS5. ¿Dónde está Xbox Scarlett, señores? ¿Dónde está Xbox Scarlett? Normal que luego PS5 venda más que la próxima consola de Microsoft. Si para esta gente no existe la marca Xbox. No existe. Luego el peso de la historia de The Last of Us parte 2. O sea, es una auténtica vergüenza. Claramente esta revista está comprada por Sony, señores. Quien diga que los maletines en la prensa de los videojuegos no existen es un puto mentiroso. Basta ya de manipular a la gente. Basta ya de Sony. Sony la mafia de Sony. Es vergonzoso. Así cualquiera compañía vendería más consolas que otra. Cuando solamente promocionan a una y a las demás parece que no existan. Es una auténtica vergüenza, señores. Reventa el botón de like y compartile el vídeo para que todo el mundo se entere de esta farsa porque es vergonzoso. Dejadme en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo y como dirían los fanboys de Sony al TT venga todos juntos TT TT eres un hater hater TT TT eres un puto hater adiós adiós TV tím